Se ha producido, en la misma zona donde anoche, tarde-noche, apareció unos restos humanos, ha aparecido un cuerpo. Corresponden con el resto de esos restos. Son los de Jonathan, uno de los varones que estaban desaparecidos. Jonathan es un nombre, un nombre entre decenas de nombres, entre cientos de nombres, porque curioso, ¿verdad?, que la cifra de desaparecidos no se mueva o estén oscilando, ¿verdad?, en un número o en otro. Muy extraño todo lo que está sucediendo naturalmente. Arrasar la naturaleza, devastar la naturaleza. Nosotros no somos nadie para impedirlo. A veces naturalmente se lo facilitamos en este caso, como por ejemplo, no limpiar el cauce de los ríos. Pero esto sería harina de otro costal. Hoy arrancamos el programa hablando de un nuevo cuerpo que ha aparecido, no rescatado, ojo, no rescatado, recuperado. Nosotros éramos más de rescatar, pero el ejército no llegó. Quizá Jonathan hubiera salvado la vida. Jonathan como uno de los muchos ejemplos de los hombres y mujeres que el gobierno ha dejado morir en Valencia. El ejército, a las cinco de la mañana, a las cinco de la mañana del miércoles, ¿por qué no salió el ejército? Y hoy dicen que viene. ¿Dónde está? Los militares, los soldados, que tengo familiares soldados, están desesperados porque quieren salir. Han salido en privado con ropa privada para ayudar. Pero con ropa de militar no pueden salir porque les hacen un juicio de guerra. Seguimos insistiendo. Hay una sola pregunta. ¿Por qué no se desplegó el ejército en el minuto cero? Pero ayer lo decíamos en este programa. ¿Qué hubiera pasado si se despliega el ejército a eso de las dos de la mañana del pasado martes? Hoy hace una semana, señoras y señores, hoy hace una semana que todo empezaba. Hoy hace una semana que muchos sabían que esto iba a ocurrir. Hoy hace una semana que la incompetencia del gobierno central y el gobierno autonómico dio paso a la muerte de decenas de personas. ¿Qué digo de decenas? De cientos de personas. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Cómo es posible que en estos momentos, una semana después, aún exista algún lugar donde nadie ha llegado? ¿Cómo tenemos que asistir a la desolación de ver abandonados a nuestros compatriotas? A nuestros españoles, a las personas que han pagado sus impuestos y cuando han tenido, cuando han necesitado ayuda, todos se han lavado las manos. Claro, parece que hay un movimiento parecido a este sobre impuestos. A nuestros impuestos, cuando necesite dinero el gobierno, que lo pidan, que lo pidan, hijos de puta. Amun Valencia. Explícate desde el inicio que nos invitaba a no pagar impuestos y de estas hay unas cuantas. Arrancamos hoy la huella del crimen nuevamente con Valencia en el corazón y en la información y también con otros asuntos de la Crónica Negra. Bienvenidos a todos. Con nosotros soy César Blanco. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Buenas noches. Muy enfadado y esperando que haya un antes y un después con esto. Bueno, creo que en esas estamos todos, César, recién llegado de la Ribera del Duero. Efectivamente. Con nosotros nuestro Sergio Cebolla. ¿Llegado desde Granada o desde Sevilla? Desde Sevilla. Desde Sevilla, efectivamente. Pero tú eres de Granada, pero vives en Sevilla. ¿Qué tiene que ver Granada? Yo nací en Cádiz. Vale. Vivo en Sevilla. Sí. Y mi padre era valenciano, de Corvera del Sira. ¿Y yo de dónde me he sacado lo de Granada? Granada, un sitio maravilloso, precioso, pero no tiene nada que ver conmigo. Benditos ya el señor. Pero es un sitio maravilloso. Maravilloso. Tremendo, sí. Estamos totalmente de acuerdo. Bienvenido. Muchas gracias. Recién llegado desde Sevilla. Miguel Romero, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Bienvenidos. La verdad es que estamos todos enormemente indignados. Ayer fue un programa enormemente duro donde solo tenemos en la cabeza una pregunta. Es por qué, Dios mío, por qué, Dios mío, no se mandó al ejército. Yo solo decía ayer, no puedo dormir y anoche volví a pasarme porque tendré que consultarlo. No puedo dejar de pensar en esas personas que seguramente aguantaron, aguantaron horas, aguantaron un día, aguantaron dos, aguantaron tres en unas condiciones infrahumanas esperando que alguien fuera a recogerles. Pero como no había nadie, pues nadie les recogió. Y claro, nos preguntamos por qué los españoles valemos tan poco para el gobierno. Porque la ministra de Defensa, a la cual ayer decía que después de su actuación he hecho en falta unos buenos pantalones al frente del Ministerio de Defensa, a la Vena Cebalos, no se puede ser más inútil, ni más cretina, ni ofender más a los españoles. Vamos a recuperar a Margarita Robles explicando cómo movieron el trasero los del gobierno para asistir a Marruecos. España va a ser solidaria con Marruecos y siempre que hay un drama y una tragedia España va a estar y las Fuerzas Armadas, en este caso la UME y el Ejército del Espacio, van a estar ayudando a Marruecos. Entonces entendemos que el gobierno está en contacto con las comunidades autónomas y las próximas horas se van a reforzar esos recursos a Marruecos. Sin duda, me gusta, yo he hablado con el consejero de la Comunidad de Madrid, nos ha hecho ya llegar una propuesta de los efectivos y también del material que quieren enviar y el Ejército del Aire ya está preparando un segundo avión por parte de la UME, hemos enviado este primer avión, aquí está el general, si fuera necesario enviar más o más medios materiales enviaríamos lo que fuera necesario, porque todo el mundo sabe que estas primeras horas, sobre todo si hay gente bajo los escombros, es esencial y fundamental. Es difícil, ¿no?, ser más miserable en la vida, es muy difícil. Dice la ministra de Defensa, naturalmente, claro que va a estar el Ejército en Marruecos. Todos sabemos que las primeras 24 horas son definitivas para salvar vidas, ¿verdad? Pero esta misma individua ha negado que el gobierno ayude a los españoles, aunque evidentemente la elección se la sabía. Para los damnificados de Marruecos hay que correr, porque todo el mundo sabe que las primeras horas son definitivas. Pero en España no, señores. Sergio, ¿pesar? Tienes razón, Margarita, es verdad que las primeras horas son definitivas, tiene toda la razón del mundo. Me pongo en la piel del que ha tenido que estar, imaginemos, de verdad, se supone que estamos en el primer mundo, te encuentras en una situación límite, hay una riada que al menos la gente que está ahí no se la espera. O sea, estás luchando por tu vida esperando, van a venir, en dos horas, en cuatro, van a venir, van a venir, y se mueren al tercer día, porque esta hija de la grandísima puta, no se puede decir eso, esta señora... Por favor, por favor, por favor, os ruego que seamos comedidos, papasional, impulsiva. Yo, que duda cabe, pero me veo la obligación yo de atar, o sea, imagínense. Es que estamos en el concurso de... Os lavo la boca. Vamos a llamar, inútil sí que se puede, estamos en el concurso de quién es el más inútil, si Sánchez, sus ministros, Mazón, y yo creo que para que pase lo que... Malnacido también vale. Malnacidos, malnacidos, todos los insultos que se pueden decir en televisión, los juntamos. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de una cosa, es muy difícil que estén tan coordinados para hacer todo tan mal, es decir, ni uno no es inútil, con que uno no hubiera sido inútil y hubiera tenido, se puede decir, agallas, no hubiera pasado esto. Escuchar las palabras de Margarita Robles hablando de la emergencia de Marruecos hace escasas fechas, rompe el alma, Sergio. Yo, con las palabras que tú has dicho de ponerte en la cabeza de esas personas que durante tres días han estado esperando que vengan a ir a los... O más, porque han pasado una semana. Sí, sí, tú has dicho tres y yo me he quedado en ese tres. He hecho tres. Claro, me he quedado en ese tres, pero... No, no, no. Pero es que no me había puesto, no había hecho el esfuerzo... Que hace hoy, hace siete días, estábamos hace siete días en el epicentro de la catástrofe. Y a mí se me rompe el alma, a mí se me rompe el alma porque a personas normales que tratamos de hacer el mejor bien para todos, que esto pase es que no cabe tanto mal en una persona, en unas personas. Y no es incomprensible porque tienes que profundizar mucho en lo que es el concepto de mal y de hacer mal y de hacer daño. Y yo lo decía ayer, esto es que no... Hay que conocer el personaje y los personajes para entender que hay un desprecio por la vida humana constante y permanente y somos ganados para ellos. La vida humana de los españoles. O sea, seremos ganados para este gobierno. El gobierno criminal tuvo en su mano la posibilidad de dar lo que tenía para salvar a la gente y no lo hizo. Sí, ya sé que un criminal es el que llega con un machete y que Pedro Sánchez no ha llegado con un machete y no le ha metido cuatro tiros a nadie, entonces, bueno, llamarle criminal, ¿verdad? Y dice, bueno, pues tómenlo en lo metafórico. Tuvo en su mano la posibilidad de dar lo que necesitaban los valencianos, que era el ejército. Y no lo hizo. Ha muerto personas por alguien que no tomó la decisión que debía. Para mí esto es un asesinato. Vamos con Fernando Sancho. Dejamos el cabreo de ver a la ministra de Defensa perder el trasero con Marruecos y despreciar después a los valencianos, a los españoles. Dejamos el cabreo para irnos con la preocupación. Mazón, pelín inútil, ¿para qué nos vamos a engañar? Está el hombre preocupado por posibles infecciones, posibles epidemias a consecuencia naturalmente, no de la dana, no voy yo a caer en ese ridículo a consecuencia de la pésima gestión de la dana. No solamente han dejado morir a valencianos con una pésima gestión, es que, ojo, ojo lo que está por venir, porque esta panda de inútiles son incapaces de frenar una epidemia. Y si no, al tiempo. Fernando Sancho, buenas noches. Hola, buenas noches. María José y compañía, encantado de estar aquí. Lo mismo, querido. Cuéntanos sobre esta preocupación del presidente de la Generalitat, que llevan pasándose la pelota desde hace siete días, esta panda de inútiles. Bueno, Carlos Mazón ha hecho alguna advertencia especialmente sobre el tétanos, ¿verdad? Y yo creo que con toda la razón, porque puedes hacerte cualquier roce con cualquier tipo de material de los que haya sido arrastrado por las aguas que ahora está entre el barro, entre el talos, el que está pisando continuamente toda esa zona y metiendo todos los… pues puede haber cualquier tipo de contacto, cualquier pequeña herida, cualquier pequeño arañazo con ese tipo de aguas o de lo que quede allí, ¿verdad? Que está absolutamente lleno, oye, de elementos patógenos, pues puede ser muy peligroso. La recomendación es buena, es decir, la recomendación es positiva. Y me ha recordado a mi padre, María José, que siempre estaba obsesionado cada vez que nos hacíamos una herida con la titánica y con el tétanos, ¿verdad? Según en tiempos era muy habitual, pues hablar de que ojo con el tétanos. Bueno, no solamente, imagino, Fernando, no solamente esta circunstancia, entendamos que es difícil hablar de ese infierno cuando no lo estamos viviendo, pero estamos hablando lamentablemente de cientos de animales muertos, se me parte el alma, de personas que andan flotando del barro, porque claro, naturalmente, el barro no lo sacan, se lo van cambiando de un sitio a otro. Es terrible, o sea, porque hay muchos elementos en descomposición, aguas sucias con agua, es decir, ahora todo está contaminado hasta un nivel en que ya no solamente es el tétanos, sino como decimos, hay todo tipo de elementos patógenos, es decir, hay virus, bacterias, como E. coli, salmonella, típus, es decir, ahora puede haber todo tipo de riesgo para cualquier tipo de afección. Y hay que extremar las precauciones, eso es indudable, hay que extremarlas hasta un límite exagerado, en cuanto a, bueno, pues las aguas, ahora mismo dices, bueno, en la zona me voy a tomar, yo qué sé, cualquier tipo de, no utilizar las aguas del grifo, no utilizar, hay muchísimas cosas, o sea, es que ahora hay... Hombre, en Valencia no se suele tomar mucha agua del grifo, ya te lo avance yo. Porque en las zonas de costa suele haber, no suele ser agradable, ¿verdad? No. Y como en Madrid, que había siempre, yo lo recuerdo cuando hice la carrera allí, muy buen agua, y ahora en Zaragoza, que la cogemos desde Yesa, pues también ha mejorado mucho. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que las precauciones tienen que ser extremas, pero también entre la gente que está desarrollando las labores allí de ayuda, intentando poner aquello un poquito reconocible a cómo estaba, pues el usar todo tipo de elementos de protección, todo tipo de elementos de protección, es poco, es decir, guantes, las botas sobre todo, porque puedes pisar cualquier hierro, cualquier cosa, o sea, las botas que sean con la suficiente dureza como para que no permita la entrada de algún tipo de objeto que te pueda producir un corte, los guantes que sean suficientemente recios para también proteger las manos, la ropa, que la lleves hasta el fondo, no vayas de pantalón corto, no vayas corta, la ropa... Ahí están esas, esas sabias recomendaciones de Fernando Sancho. Muchísimas gracias, Fernando, un saludo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Yo quería comentar con el tema este de Valencia. No me acuerdo en el 11 de marzo el atentado que tuvimos, nosotros de militares no pedimos autorización a nadie para bajar a quitar cadáveres. Qué bueno. Había un gobierno de otro color al que hay ahora. Bueno, era el gobierno de Rajoy, ¿no? No, el de Aznar. Ah, el de Aznar. El de Aznar, ¿vale? Y recuerdo que España se echó a la calle aquello conllevó lo que conllevó, fue un cambio de gobierno y el malo fue quien fue. ¿A qué estamos esperando para acabar con este gobierno y con esta banda de incompetentes? Después de lo que han hecho. Vamos a recoger ese comentario que hacía Miguel Romero, ¿no? Y además hemos comentado en este programa ayer mismo que la gran pregunta es el ejército. El ejército tendría que haber estado desplegado desde el minuto cero, desde el minuto cero en Valencia. O sea, no entendemos por qué no se ha dado la orden, pero ayer en este programa hablábamos de una ordenanza. Yo citaba a Guillermo Rocafort, a quien había escuchado en otro canal, en la reunión secreta concretamente, y explicaba con detalle, lo leía, de hecho, el reglamento, la normativa, creo que el artículo 108, en el que al parecer el ejército está obligado a salvar vidas, está obligado a rescatar. Una cosa es rescatar personas y otra cosa es recuperar cadáveres. Recuperar cadáveres es lo que está haciendo el gobierno. Rescate es lo que tendría que haber hecho en las primeras horas, como decía Margarita Robles, ¿verdad? Son vitales. Ella, ¿verdad? Son vitales. Claro, ya lo decía Margarita Robles, ¿verdad? Ella tan apegada a Marruecos, ¿verdad? Y tan despreciando a España, ya lo decía ella, que eran importantes, que eran vitales, esas primeras 24 horas. Tendría que haber tomado una decisión el ejército. Espera, más sencillo. El ejército tendría que haber salido en el auxilio. María José. Yo me preguntaba ayer si el rey, como capitán general de los cuatro ejércitos, no sé, no sé, hable por hablar. Te digo, te digo, un segundo. No tengo más que preocupación y dolor. Alguien tenía que haber hecho algo. No hace Sánchez, ni sus ministros, ni el mazón. Ni el mazón manda, aunque sea a los limpiadores, ni a los jardineros, a alguien. No mandaba a nadie. Yo no entiendo por qué un general, con sus 100 tíos o 200 tíos, no coge el camino y se va. Se la asalta todo, aunque luego vaya a la cárcel, que salvan vidas. Creo que en España los han capao. Solo tiene narices Sánchez. ¿Qué hace lo que quiere? Ni un militar, ni un ministro, ni el Sánchez, ni el mazón, ni un consejero. Pero Miguel Romero acaba de decir que, efectivamente, en otro episodio de la España... Nosotros, me acuerdo, nos decían, al primero que se le ocurra bajar sin una orden de arriba para quitar cadáveres o ayudar, automáticamente será sancionado. ¿Sabes qué hicimos? Como miran, no hay tiempo para sanciones. Hay tiempo para empezar a moverse. Lo que no puede ser es que hayan cadáveres y estemos mirando. Pues esto es igual con lo que ha pasado hoy. Las órdenes hay veces que es bueno no cumplirlas, porque mira lo que pasa. Mira lo que pasa. ¿Cómo le explicas tú eso? Porque, además, hay un concepto que, además, es oceno. Cuando tú sales en redes sociales diciendo que estamos atados, eso es una mentira. Porque tú no tienes obediencia debida a una orden ilegal. Entonces, ordenar que no se socorra a las personas, a los valencianos, una orden... Eso es delito, ¿no? Un delito, una orden ilegal. Absolutamente prevaricadora. Totalmente. Prevaricadora. El que dicta una resolución injusta sabienda, ilegal, arbitraria, injusta sabienda, es un delito de prevaricación. Lo que Margarita Robles, perdonen, pero Margarita Robles lo sabía, porque hemos escuchado que las primeras 24 horas eran claves. Es decir, que Margarita Robles, ministra de Defensa, sabía perfectamente que tenía que enviar al Ejército. Si no lo ha enviado a sabiendas... Para que se mueran, ¿no? Para que se mueran. Es que no hay otra. Pero, mira, es tan incierto que es... Sí, sí. Es tan incierto que... Sí, perdón, tenía Sergio la palabra. A ver, quiero decir que ahora vienen con el daño, el riesgo epidemiológico. Esto es, para que todos los que nos están viendo, esto es una auténtica falacia desde la perspectiva. Es decir, los mismos que han causado esta situación ahora nos advierten de que puede ser peor. Pero si la habéis causado vosotros. Es que lo que buscáis es que volvamos a una situación epidemiológica como en el 2020. ¿Buscáis eso? ¿Eso es lo que se persigue? Yo hago preguntas al aire para ver si alguien nos puede responder. Porque alguien tendría que salir a explicación. Te ayudo, ya lo he explicado. Esta mañana, bueno, Mazón ha pedido ayuda a la ministra de Sanidad, entre otras, que han mandado ahí a la misma y madre. Y ya ha dicho ella, me la se ha apuntado en la radio, vacunar de la gripe a los de Valencia, del COVID, del tétanos y de la fiebre tifoidea. Es decir, nos quieren meter la burra otra vez. Yo os cuento una cosa. Hace un año, un día como hoy, el mismo día que hoy, me mordió a mí un perro en Hanoi, en Vietnam. Os lo desarrollo si queréis, por el tema del tétanos. Qué sofisticado es nuestro colaborador de la Ribera, Mel Duero. Me mordió un pastor belga, casi me había dejado la mano. ¿Algo lo habrías hecho tú? Acariciarle, que soy tonto, que no lo he conocido. Pero bueno, sí. Pues bien hecho. Pero volviendo a este mundo. Gripe, COVID, tétanos, fiebre tifoidea. Claro, ya están vendiendo la historia. Lo que quieren es abrir la atención de lo realmente preocupante importante con el tema otra vez de meter el miedo con el tema de la pandemia. Ahora hay que encerrar a la gente que está vacunada o que quieran vacunar. Ahí es donde volvemos. ¿Quieren volver al pasaporte COVID? ¿Al rollo de los confinamientos parciales? Porque se ha cerrado. Se ha impedido el acceso a voluntarios a determinadas zonas. Que están cerrando parcialmente. Aquí no se puede entrar, aquí no se puede acceder. Porque hay una versión tan diferente entre lo que dice la gente y lo que dicen los poderes públicos. De aquí ya no hace falta, aquí ya no hace falta. O sea, diferente no. Cruz Roja estaba en la puerta y dice que no podía entrar el viernes. Y habían pasado el programa de Iker Jiménez como muchos otros youtubers como si voy yo. Bueno, Iker Jiménez, la verdad es que puso en absoluto ridículo. En absoluto ridículo a instituciones potentísimas que dijo, pero oiga, pero si yo vengo de allí, banda de inútiles. Y han multado a chavales que han aparcado el coche antes de la rotonda. Y por eso están impidiendo el acceso y están cerrando perimentalmente determinadas zonas. Para que no se vean las vergüenzas. Vamos a escuchar a Sergio, por favor. Para que no se vean las vergüenzas, María José. Es decir, si tú prohíbes el acceso a determinadas poblaciones, a la ciudad, a la ciudadanía, que puede ir a ayudar, es que lo que no quieren es que se vean las vergüenzas. Que no quieren que se vean los muertos. Que no quieren que se vea la dejadez. Muertos que... Que han dejado morir ellos por no ayudar. Y cifras además que, no sé si es una idea mía, pero que se están ocultando. Claro, no es la tuya, se están ocultando. Claro, llevamos sin que suban ese número de fallecidos, lamentablemente muchos de ellos podrían estar con vida en estos momentos. Si el gobierno hubiera desplegado el ejército en Valencia de la misma manera que lo hizo en Marruecos o en tantos otros sitios. 120.000 militares tenemos. Un segundo, 120.000 militares. Mandamos a la frontera con Ucrania, a donde no nos pintamos nada, 120.000. Y Mazón pide de 500 en 500, perdón, un segundo. Al igual que Sánchez podía mandar, por supuesto, al día siguiente a 30.000, que son los que hacían falta, no 500, el jueves, los militares podían, como decimos aquí, ir, aunque sean grupos de 500 en 500. Es decir, no les quitamos toda la culpa a los militares. Si tuvieran la endereza que tuvieran el 11 de marzo, podrían ir a cabo. Os imagináis el 11 de septiembre de las Torres Gemelas, que se queda el de Nueva York llamando al de Washington a ver si pueden ir o no. Ahí va todo el mundo y punto. Que no hay tanta tontería, ¿me entendéis? ¿Cómo os quiero decir? No hay que pedir permiso para socorrer a nadie. Es que eso te pasa, por ejemplo, no te vayas más lejos. En un accidente de circulación, tú ahora mismo no colaboras y ya estás cometiendo un delito. Tienes que bajar a colaborar sí o sí cuando son cosas... Una cosa, Miquel, perdón, yo he tenido una inundación en mi casa en agosto y los bomberos están igual de gilipollas que estos, ¿eh? Que si la sección de al lado... Pero que voy a hacer contigo, ¿eh? Es que a 80 kilómetros no, a 20, a 30, el de al lado, y vinieron... O sea, que los bomberos también están exquisitos, ¿eh? Tenemos 2.000 bomberos en España. Manos Limpias presenta la primera denuncia por las muertes de la gota fría. Erick Encinas, buenas noches. José, así es. El clima está muy, muy tenso como también está en la mesa con nuestros compañeros tertulianos. Sí, la verdad es que estamos muy indignados, estamos enormemente indignados, yo creo que como la gran mayoría de personas de bien de España, yo creo que el resto están fumados. Les han dado algo, el Partido Socialista les mete algo a sus adeptos en la bebida porque es difícil entender que alguien decente. O sea, no mal nacido, alguien decente no entienda que con independencia de si es socialista, amarillo o medio pensionista, no sepa que el ejército deberían haberlo desplegado y que es responsable el tío que han metido en la Moncloa. O sea, ese tío que han metido en la Moncloa pudo haber evitado la muerte de muchos valencianos y no lo hizo. Hoy nos preguntamos por qué no lo hizo. Sabemos que la ministra de Defensa sabía que las primeras horas eran vitales, que la gente podía morir. Les importó los de Marruecos pero no les ha importado los españoles. Es decir, ¿qué conocimiento tienen? ¿Han querido matar a los valencianos? Esto es muy grave y desde luego serán los tribunales los que lo dictaminen, pero es evidente que aquí ha habido una irresponsabilidad total y de eso ya lo podemos decir. O sea, claramente, porque los hechos que estáis diciendo también y que vamos a decir ahora, me remito, uno es el hecho este de que el ejército haya tardado tanto en desplegarse y no de la manera que debería ser. Una vez pasadas las 72 horas que se tenían que haber… Es decir, si lo comparamos sobre todo con, por ejemplo, en el periodo de Felipe González de los años 80, hubo una riada en los 80 en Bilbao y rápidamente a las 72 horas había ya 10.000 soldados. Y, sin embargo, aquí Sánchez ha tardado muchísimo en desplegar y no la cantidad y menos del doble que esa cantidad que desplegó en su día Felipe González. De hecho, la denuncia de manos limpias lo que viene a decir es que es una querella contra la directora de la EMED también porque fallaron las alarmas, porque se podían haber salvado vidas. Menuda indocumentada también la de la EMED. Correcto. Menuda indocumentada. Que además cobra algo más de 100.000 euros al año brutos. Es decir, que también una cantidad, por cierto, muy elevada para luego lo que ha servido. Porque es evidente que es responsable también de ese fallo de las previsiones y, además, que no son las alarmas a tiempo. Y eso es lo que refleja también esa denuncia de manos limpias, que, como sabemos, también está querellado contra…, de manos limpias, el sindicato de manos limpias también se ha querellado, por ejemplo, contra la mujer de Pedro Sánchez. Pero, además de eso, también se ha querellado contra el director de emergencias de la comunidad valenciana porque también es evidente que hubo un fallo aquí de coordinación que no se puede ocultar. Es decir, aquí, aparte de que el Gobierno no ha hecho lo que tenía que hacer el Gobierno central, aquí hay falta de información y tendrán que rendir cuentas en los tribunales. Y es verdad que estas denuncias se están multiplicando. Es decir, no solo está la denuncia de manos limpias. Y hay varias denuncias también contra Pedro Sánchez respecto de la gestión terrible que se está haciendo de esta catástrofe, porque ni a día de hoy en muchos sitios están llegando los militares, ni siquiera agua corriente, agua con la que poder tomar los ciudadanos valencianos que están en la parte sur de Valencia. Y, además, con el lodo, que hay un montón de lodo en las calles del sur de Valencia. Es decir, que incluso ya hay riesgo de que haya enfermedades, ¿no? Como se ha dicho, de hecho, estar empezando a vacunar hasta contra el tétano. Efectivamente, sí. Este asunto, efectivamente, lo habíamos tocado anteriormente, Erick Encinas, agradecerte enormemente, como siempre, tu participación en el programa. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí teníamos esta querella. Hay quienes dicen que, al revés, puede ser contraproducente. Explícanoslo, por favor, Sergio Acebolla. Ayer escuchábamos en esta casa, en El Mundo del Rojo, a Jesús Ángel Rojo, y comentaba, efectivamente, que no es momento... No, 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 es el momento. Y yo pensando, vamos a poner una denuncia a todos los ciudadanos españoles. Sí, a ver, lo que hay que preparar, las pruebas. Lo que hay que preparar es las pruebas. Las pruebas para poder denunciar. Pero el problema es que tú no... Si no hace falta denunciar, pero si no hace falta pruebas, pero si ya lo tenemos, yo lo que propongo es millones de denuncias. Sí, pero... Pero sí, que hay que demostrar, si está claro. Pero lo han dicho ellos, ¿no? Margarita. Claro, claro, tenemos... Pero la verdad judicial es una cosa y la verdad que vivimos en el día a día es otra. Eso al final, la justicia es lenta y lo que hoy se está viviendo se va a enjuiciar dentro de dos años o dentro de tres. Entonces, la historia es que todavía no ha ocurrido, no han terminado de cometer delitos y ya hay una querella en el Tribunal Supremo contra ellos y no están las pruebas recabadas. El Tribunal Supremo no está acostumbrado a enjuiciar este tipo de asuntos. Pero vamos a ver, mucho más sencillo. Perdón, da igual. O sea, si ustedes piensan que tengo el cerebro así, piénsenlo. Pero yo tengo mi curiosidad y vuelvo a insistir. Oiga, ¿es verdad que el presidente del gobierno podría haber enviado al ejército? Un momento, por favor. Puesto que el ejército realmente son los únicos que sus bombas de agua, su alimentación, pues recuperar puentes y fuera menester, ellos lo pueden hacer todo. ¿Es verdad que tenía en su mano tomar esa decisión? Y no la tomó. No la tomó. Es verdad, por favor, podemos esperar. Es verdad que expertos, no yo, expertos en la materia dicen que efectivamente hay personas que podrían haber sido salvadas la vida si esta panda de inútiles, de gente perversa, de hijos de Satanás fundamentalmente, hubieran enviado al ejército si hubieran salvado vidas. Entonces, es que aquí está un tío que podía haber evitado estas muertes y aquí están los expertos que dicen que este tío podía haberlo evitado porque el ejército rescata el ejército da vida. Luego, entonces, ¿qué hay que demostrar? Es que, ¿qué otra prueba hay más que el presidente del gobierno ha tentado contra la vida de los españoles? ¿Por qué no les ha dado lo que necesitaban y teníamos nosotros? Hay que apelar a la caridad ahora. ¿Por qué no estuvo el ejército a las dos de la mañana del pasado martes en el epicentro de la catástrofe? Además, lo ha dicho Eric, nos fallaron las previsiones, María José. Esto ha sido en decisiones deliberadas y tomadas conscientemente. Esto es lo peor. Es lo peor. Es decir, cuando se le dice que fallaron las previsiones, se le ha estado el margen a... Es que no sabíamos que esto podía ocurrir. Es que lo sabían. Es que existieron reuniones por el desfordamiento del río. Existieron reuniones en las que estuvo Rivera, la ministra. Y se le comunicó a la Generalitat Valenciana por correo electrónico. ¿Dónde está Rivera, por cierto? ¿Se la ha comido alguien? ¿Por correo electrónico comunicas tú una situación de esta magnitud? En lugar de coger un teléfono. No, no uno. Dos millones de teléfonos. O sea, ¿para qué os pagamos? O sea, es que cada vez me gusta más el movimiento que compartíamos con todos ustedes de esta muchacha en las redes que está acudiendo. Y dice, soy autónoma. Tengo que hacer la declaración. Sánchez, si necesitas mi dinero, pídemelo. Es que lo mismo no te lo doy. Es que si quiero mantener a un chulo, señoras y señores, y supongo que a ustedes les pasará lo mismo, como mínimo, si me va a chulear, quiero elegirlo. Y mira tú por dónde. Que el de la genuflexión frente a Mohamed, el del trasero en pompa, desde tiempo inmemorial ante los nacionalistas y el rey de Marruecos, a mí no me pone. Vamos a hacer un altito en el camino. ¿Les gustaría perder un par de kilos de los que nos hemos traído en verano? ¿Volver a utilizar esas prendas que tanto y tanto le gustaban? Pues si es así, ya saben perfectamente que pueden optar a Naturhaus porque les trae... ¡Ay, señor! La forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Inseguridad, violencia, saqueos. El ejército también podría ha actuado para que esa panda de ratas, porque no se puede hablar de los delincuentes, probablemente naturalmente delincuentes con antecedentes, de esos que nosotros conocemos, los viejos amigos de la policía, que siempre me ha hecho mucha gracia a mí esa expresión de viejos amigos de la policía. Oiga, pues la verdad es que no se puede hablar de un fracaso con mayor claridad. Viejo amigo de la policía, tendría que estarse en la cárcel. Hubiera tenido que estar el ejército impidiéndolo, porque verán, unos menas entraron a robar, esto se lo contaba ayer, pero es que lo tengo prendido en el corazón. Entraron a robar en casa de unos ancianos intentando hacerles creer que les iban a ayudar. O sea, miren qué gentuza, me importa, no saben ustedes lo mucho que me importa a mí la edad que tenga, esta gentuza de menas que son tan tremendamente desalmados. Al menos, miren, más de 100 detenidos por robar en comercios de las zonas más afectadas de la dana en Valencia. El saqueo ha sido especialmente cruento en el centro comercial de Aldaya, donde la policía ha detenido a ladrones que han entrado a robar. Pero esto ha sucedido en decenas de comercios que han visto sus escaparates rotos por los ladrones, reventadas las persianas metálicas, los agentes han conseguido recuperar parte del botín, de los saqueadores que no han parado de robar, voy a volver a repetirlo, no han parado de robar desde que se sintieron los primeros efectos de la dana en Valencia, los drones, algunos ladrones, algunos organizados y la mayoría de ellos oportunistas, no esperaron mucho, señoras y señores, para salir a robar, tras sentir los primeros efectos de la dana en las poblaciones de Valencia. Los sistemas de alarma dejaron de funcionar en cuanto se fue la luz y la cobertura telefónica y muchas zonas quedaron aisladas, sin apoyo policial, no había nadie. Alguien puede imaginar el dolor de estos valencianos. No solamente vieron que perdían todo, probablemente perdían algún ser querido, estuvieron a punto de perder la vida y encima tienen que aguantar que esta gentuza, que esta basura, por cierto, la gran mayoría los de siempre, haciéndolo de siempre. Estamos ante un estado fallido, hay que reconocerlo, si podía o no podía decretar estado de alarma. ¿Ya lo hizo, acordaros, contra la opinión de Ayuso? En el confinamiento, claro. Fíjense por dónde se pasó él, cuando él quiere tomar una decisión. Aún en contra. Aún en contra. Le da lo mismo lo que le digan, le da lo mismo a asesores. Y localizadamente, no en todo Madrid, Madrid Centro, Alcobendas, no me acuerdo los siete sitios. Ahí se podía haber hecho lo mismo, sin contar ni con Mazón ni con nadie. Estuviera Mazón atontado o muy despierto. Había tan pocos guardias civiles al tercer día, que como detenían a los ladrones, les pedían, venga, déjame lo que has robado, y les dejaban irse, porque no tenían ni posibilidad de llevarlos al cuartel a detenerlos. Están muchos inmigrantes y legales que han venido a España en hoteles, y los valencianos defecando en bolsas de basura, literalmente hablando, porque no tenían agua corriente. Bueno, recordemos, perdone, por favor, recordemos que en la misma línea de paralelismos, la ministra de Defensa perdió el trasero por salvar a los ciudadanos de Marruecos, pero ha dejado morir a los ciudadanos españoles. La última, ¿sí que podemos ir en barco a buscarles a no sé cuántos kilómetros cuando se está ahogando una patera y no podemos ir en coche o en tanque a los nuestros? No, perdonen, ¿podemos ir a Ucrania? Has puesto un ejemplo, pero es que hemos ido al otro lado del mundo y a mí me parece estupendo. Y rapidito, ¿eh? En ciudad, además, de satisfacción, cuando ves estas cosas, dices, hombre, para esto yo sí pago impuestos. Ahora, ¿yo no pago impuestos para dejar morir a mi gente? No, no, yo no pago asesinos. Sergio. Yo recuerdo sus palabras que decían, ¿usted va a andar al ejército o no se contempla? Se fueron las palabras literales, no se contempla. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que pretende? Que van, que se hacen pasar con esta situación, se hacen pasar por ayudantes que van a ayudar, que son voluntarios y roban y encima han pasado incluso por encima de muertos. Y han pisoteado a los muertos en los robos. O sea, hablando de una centena de detenidos, pero es que todavía no está computado ni está valorado los robos en cosas particulares, en casas particulares. Esto es en comercios. Y recuerda, Sergio, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, la Guardia Civil consiguió echar a otras ratas, que yo lamento que alguna vez vieran la luz del sol, ¿verdad? Que ocuparon una casa, mientras que el vecino de la casa salió para ayudar a otros vecinos, gracias a Dios, porque a mí no me hubiera extrañado nada que en la España de Sánchez, la noticia afuera, ha sido ocupada una casa en Valencia y no podemos echarles porque es vulnerable. Dice que le ha caído un aguacero encima. Estado fallido, yo estoy de acuerdo. Estado fallido, ¿verdad? Estado fallido, ¿verdad? Pero fallido por ellos. Pero lo sufrimos nosotros, ¿eh? Y lo sufrimos todos. La gente quería agua y armas, agua para no morirse y armas para defenderse, los que estaban allí. Imagínate en qué punto estamos. Pero claro, es que nosotros estamos pagando impuestos de un país de primerísima división, estamos recibiendo prestaciones africanas de tercerísima categoría, porque cuando hemos necesitado no lo hemos tenido. Los africanos sí los ayudamos. A los africanos sí, bueno, pero porque tenemos un gobierno que les gusta mucho Marruecos. También tenemos que… ¿Tiene mucho que callar? Bueno, efectivamente, debe ser que tienen muchísimo que callar. Preparamos un programa especial para el próximo jueves sobre esta circunstancia que estamos viviendo. Y además, les invito a seguirnos porque, fíjense, me ha dado por recuperar. No, pero no se vayan a creer que voy a tirar muy lejos, ¿eh? Me ha dado por tirar de la hemeroteca de hace cinco días, cinco o seis días. Se van a sorprender. Síganos en el programa especial del próximo jueves. Hoy cambiamos de asunto porque han pasado ya 12 años, amigos, de la tragedia del Madrid-Arena. El sufrimiento nunca seguirá. En la madrugada de este 1 de noviembre se han cumplido 12 años desde la tragedia del Madrid-Arena. Aquella noche de Halloween de 2012 se celebró en Madrid el Festival de Música Electrónica Thriller Music Park. Se vendieron 16.695 entradas, siendo el máximo 10.620. Además, solo había dos salidas de emergencias habilitadas de las tres que existían. Decía Miguel, al micrófono cerrado, que tenía conocimiento porque había trabajado en esa empresa en ese momento. ¿Qué pasó con aquellas entradas? Claro, el Madrid-Arena se estaba petado, si me permiten esta expresión tan burda. Estaba hasta la bandera. Pero claro, es que escuchen a Miguel y quizá ahora entiendan por qué estaba a reventar, claro. Pues esto es algo que se llama algo así como avaricia y algo así como codicia de tener más dinero y tener más de todo. Es decir, esto, yo hablando con gente de allí, con clientes que fueron aquella noche allí, me comentaban, tomando una Coca-Cola y demás, me decían que una entrada, a ti te ticaban la entrada cuando entrabas al evento y que cuando salías con esa misma entrada entraban cuatro personas. No una ni dos, cuatro personas. Yo aquella noche no fui a trabajar, afortunadamente, porque no sé cómo hubiera respondido aquello, pero sí es cierto que a mí me decían que primeramente la seguridad no tenía walkie-talkies, porque les negaron los walkie-talkies. Las entradas estaban cerradas, las de emergencia, o las salidas, mejor dicho, de emergencia, estaban cerradas con candados y arriesgándose encima a que el promotor de la fiesta en cuestión les sancionara con no pagarles o les echara del evento por desobedecer sus órdenes. Las órdenes eran que tenían que estar cerradas para que no se colara la gente al recinto. De aquello pasó lo que pasó. Pero vamos, es escabroso y es lamentable que pagaron lo mismo de siempre, que fueron la seguridad que eran, me parece, 20 o 30 auxiliares que no eran ni porteros o eran porteros de discoteca en aquel momento, pagaron el pato por la incompetencia e incongruencia del promotor de la fiesta, porque no tener a gente comunicada, no tener a walkie-talkies por si pasa cualquier desgracia, y tener incomunicada seguridad me parece un error fatal, pero fatal, y de hecho, gracias a Dios, gracias a Dios que no hubieron más víctimas y solamente fueron cinco chicas, dentro de todo lo malo. Pero vamos, dio que pensar aquello. Yo en la noche cuando he estado trabajando he visto anomalías, pero nunca me imaginaba que vería lo que vi el día que no. Y hemos aprendido, yo hasta donde me muevo, no. No creo que hayan aprendido como concepto general. Se venden más entradas, se caben los... Bueno, pongo el ejemplo, por ejemplo, en mi tierra de Sonorama, que hay muchísima gente y no pasa nada porque Dios no quiere. La sensación que me da a mí desde no, experto. Si aquí pasa algo, que tenemos que salir corriendo, nos aplastamos unos con otros. ¿Cuál es el problema de esto? Que a ti como trabajador de una discoteca en la seguridad, te obligan a sacarte una licencia, un carnet de accesos, de control de accesos, el cual cada cinco años tienes que pagar una pasta de tasas para ese examen, que poco menos que parece una oposición ese examen y que gente preparada, como a lo mejor seamos los vigilantes, nos prohíban trabajar porque no es la misma competencia. Raúl Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, hombre, José. Hola, Raúl. Doce años han pasado y yo a menudo drama. Fíjate, Raúl, que hoy me he dado cuenta que es una noticia que hubiéramos sacado la pasada semana porque tenía que ver, estaba situada en la fiesta de Halloween. Yo no sé en tu caso, pero acabo de caer en la cuenta que para mí Halloween este año, o el Día de Todos los Santos, no ha existido. En medio del drama que estamos viviendo. Acabo de darme cuenta por esta noticia, doce años del Madrid-Zarena, que lo normal es que hubiéramos tratado hace unos días. Sí, desgraciadamente el país no está para fiestas y la noche de Halloween este año ha pasado totalmente desapercibida por la tragedia de la Tana en Valencia. De hecho, además, estas semanas se están cancelando numerosos eventos, ya no solo en Madrid, sino en el resto de España, en solidaridad con los afectados y con las víctimas. Como comentabas, han pasado doce años, precisamente, de esta tragedia también que pasó en este caso en el Madrid-Zarena. Y, bueno, uno de los condenados, en este caso Miguel Ángel Flores, que fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio imprudente, ya que recordamos que murieron cinco jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 21 años. Cumplió finalmente dos años y medio de cárcel. A parte de ellos estuvieron condenados otras seis personas. Bueno, las víctimas, o sea, las familias de las víctimas no se han olvidado de esto, lógicamente, porque han perdido a sus hijos. De hecho, algunas de las madres de las pobres chicas que fallecieron ahí pedían más justicia porque no consideraban que por el fallecimiento, por la muerte de cinco adolescentes, solo se cumplieran, solo fuera condenada a cuatro años y de esos cuatro años cumpliera poco más de dos años y medio. Además, recordemos que Miguel Ángel Flores salió en libertad en 2019 y este año ha sido condenado, nuevamente, por la Audiencia Provincial de Madrid, por otro caso diferente, por apropiación indebida, otros cuatro años de cárcel. Es decir, parece que este hombre vuelve a las andadas y el cometer delitos está en su ADN. Qué tremendo, Raúl. Muchísimas gracias por ayudarnos a cambiar de asunto. Llevamos varios días en los que la huella del crimen no se mueve del gran suceso, de la gran tragedia y de la peor gestión que un gobierno puede hacer sobre la desgracia de un país. Gracias por ayudarnos. Simplemente, bueno, solidarizarme con todos los afectados y que mucho ánimo y que, bueno, que con el apoyo de todos los españoles saldremos adelante y que cuente con nosotros para problemas. Gracias, Raúl. Muy buenas noches. Buenas noches. Hace años ya, vaya momentazo y como siempre las víctimas claman de justicia, Sergio. Efectivamente, es incomprensible para cualquier ciudadano de bien que le haya caído más por una apropiación indebida que por la muerte de cinco personas. Es impresionante lo de este país. Es decir, ni un año por víctima. Ni un año por víctima y cuatro años en UMS por apropiación indebida. Es decir, ¿a qué...? ¿Cómo integran las víctimas? Tú eres abogado. Es que de pronto... No se puede integrar. ¿Cómo puede una víctima, cómo puede integrar? ¿Usted se imagina que su hija, su joven y bella hija, se marcha de fiesta y no vuelve? Y ve que este ser perverso se va de rositas. Uno puede seguir viviendo ante esto. Pero es que creo que no hay justicia en este país. Es que no la hay. Es que no hay justicia. Es que no la hay. En este caso es en 400. Hoy he oído en... Dios mío, ¿dónde lo he oído yo? Que me ha parecido súper peligroso. Dios mío, Dios mío. Si no lo digo, no es porque lo quiera ocultar. Es que no me acuerdo. Como estoy todo el día, me estoy volviendo loca, escuchando por todos los sitios. Alguien hablaba de esto como no hay justicia. Algo así como que la gente se iba a empezar a tomar la justicia por su mano. Y claro, hay que tener cuidado. Pero hay un problema en el origen y la legitimación del poder. Es decir, igual que nosotros no pintamos absolutamente nada a la hora de decir los impuestos, que en Estados Unidos y en Reino Unido, la gran guerra de independencia entre ellos fue porque no hay sin soberanía. Nosotros decidimos los impuestos. Aquí no pintamos nada. Pero no pintamos nada, pero ni para la administración de justicia, ni pintamos nada. No, nosotros solo pagamos. Solo somos... Porque nos gusta mucho que nos chulen. Y le voy a decir... Somos de que nos chulen. Somos ganados que nos ordeñan fiscalmente. Esto. Eso es lo que somos para el poder, para la partidocracia. Entonces, hay que conocer en qué país vivimos y estamos. Y un Estado fallido desde el principio hasta el final. Entonces, desgraciadamente, la gente, cuando tú le dices a alguien, oye, es que le ha caído por la muerte de cinco inocentes, que se podía haber evitado, le ha caído cuatro años y por apropiación inibida le ha caído cuatro años en UMS, ni a un año por víctima. Y cumplirá tres años, si Dios quiere. Reales. ¿Ustedes? Lo preocupante de esto, porque no me he manejado, soy solamente un apunte más. Lo preocupante de esto, este señor, yo creo que no escuchó el audio de una de las chicas. Llamando a su madre y diciendo, mamá, me muero, me despido de ti. Recordamos perfectamente ese dramático momento. La verdad es que es para reflexionar. O sea, ¿qué clase de nación tenemos? O sea, ya no es una cuestión del orgullo patrio. O sea, yo hablo de vergüenza nacional. Vergüenza nacional. Mira, impiden doce años de cárcel a una mujer acusada de abusar de su hijo para grabarlo. En vídeo, la Fiscalía de Cantabria solicita una pena de doce años de prisión a una mujer por un delito de abuso sexual y elaboración de pornografía infantil, ya que está acusada de pedir, ojo, a su hijo de nueve años. Entonces, ¿qué realizará actos sexuales junto a ella en una cama de la vivienda en la que convivían y con la intención, además, de grabarlo en vídeo? En fin, el juicio por estos hechos se celebrará el próximo jueves 7 de noviembre. El tribunal, la sección primera de la Audiencia Provincial es brutal, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Les había dicho que era Cantabria, ¿verdad? Sí, piden doce años y doce mil euros para la víctima y el alejamiento. Pero eso no puede ser una madre, ¿no? ¿O qué? Entre otros vídeos, aparece ella masturbándose con él durmiendo, al lado de la no cuna, camita de un niño de nueve años. ¿Pero por qué nace este tipo de personas? No lo sacrificamos, porque creo que hay unos límites en el entero. Hace el FAB. Hace el FAB. Es que he sido padre hace un mes y no me trae en la cabeza que como madre o padre puedas hacer eso a una criatura que está a tu cargo. Es un nivel de enfermedad mental que creo que no es corregible. Una cosa es hacer mal la comida o no tener mucha paciencia. ¡Qué barbaridad! Pero esto supera todo el límite, nos parece. Vuelvo a decir que tristemente hay gente que quiere ser padre y no puede y luego bestias de estas. El menor, sin ser consciente de la implicación de sus acciones, se encontraba con su madre desnuda, de cintura para abajo en la cama, y a petición de esta le introdujo los dedos en la vagina, le practicó sexo oral y la penetró siendo grabado todo por ella. Yo estoy poniendo voz a esto, pero no me lo puedo creer, pero es real, siento decirles que es real. A ti que te gustan los animales, ¿hay quien lo hace con los gatos? No, no, vamos a dejarlo. Yo que me extrae gata, no, eso. Vamos a dejarlo. Ahí María José y yo estamos en... No, déjalo. Vamos a dejarlo. Es que claro que podemos decir sobre esta circunstancia, aparte de nada, ¿no? Que los oyentes sepan... Que caiga todo el peso de la ley sobre ella. O sea, que hay madres así, o sea, que lo sepan. Es que tampoco tenemos mucho más que añadir, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Detenido un jefe de la banda latina, Trinitarios, y vamos con la madre del Cordero porque he elegido esta noticia, no por los Trinitarios, que en fin, ya conocemos y vamos, no nos importa, sino porque el angelito tenía 18 antecedentes. ¿Por qué han detenido a un tío, al de los Trinitarios, con 18 antecedentes? Que uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacía en la calle un tío con 18 antecedentes? Pero bueno, en este programa les hemos contado de tíos con 90 antecedentes. O sea, que ya sabemos perfectamente que España es la cuna, es el paraíso del crimen. Tú aquí vienes, tú vienes aquí a matar, a robar, a... O sea, te meter en hoteles de cinco estrellas, te dan paguitas, es fantástico. ¿Qué hacía un tío con 18 antecedentes apuñalando a una persona en Vallecas, Sergio? Pues buscar a los nietas, encontraron a los nietas, que es la banda rival, y bueno... 18 antecedentes, perdona. 18, 18. 18, 18 no se olvida nadie. Sí, sí, y bueno, estaba amenazado el nieta, o sea, este de la banda rival de los nietas estaba amenazado de muerte y se ha librado de la muerte porque salió bien en polvorosa, pero lo llevaron a apuñalar hasta cuatro veces. Entonces, es muy grave. Lo de Valencia nos demuestra que estamos en un estado fallido por algo muchísimo más grave que esto, pero también lo estamos por tener un montón de gente con 18 y 180 antecedentes sueltos, que la policía no los busca, si se los cruza, se los cruzó, pero no los van buscando. Os puedo poner ejemplos directos, y es que estamos rodeados, estamos viviendo la selva, lo he dicho aquí muchas veces, con gentuza por ahí suelta, con 20 antecedentes, y con 20 y con 100 antecedentes. Aquí hemos hablado de 97 antecedentes, un individuo que campa por Barcelona, que ya saben que es una ciudad sin ley, en fin. Este verano bromeaba con Caminito de Venezuela, vamos, pero yo creo que peor todavía, ¿no? ¿Os acordáis de que mató con un palo de azada uno por la espalda? Un peluquero creo que era, tenía con el palo de azada, mató uno por la espalda. Recuerdo perfectamente, Gador, Gadar, Dios mío, ¿cómo se llamaba esta población? Gador. Gabor. Gador. Gador, efectivamente, tremendo. Pero tenía también antecedentes, y venía de mil antecedentes. Era un marroquí, un inmigrante ilegal, un tío que venía de la cárcel, que estaba ocupando viviendas, que había estado en la cárcel, que tenía tropecientos mil antecedentes y que, insisto, llegó a ocupar una vivienda a ese lugar y después asesinó por la espalda a una persona. Y que alguien firmó que estaba bien para salir a la calle. Efectivamente, y quien firmó que ese tío podía salir a la calle, lo que me pregunto es por qué no está pagando con su sangre. Nos vamos a los Montes de Galicia, acompáñenme. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración, te esperamos. Los Montes de Galicia, la calle Azcona 46, Madrid, Reserva tu Mesa. Hoy mismo regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Nos queda la recta final del programa y átense los machos, les vamos a sorprender con más actualidad de la crónica negra, más actual, haciendo un receso al gran suceso, a la gota fría de Valencia, al dolor de España entera. E insisto, a la miserable gestión de un gobierno que ha dejado morir a su gente, que ha dejado morir a los valencianos, porque no han permitido que el ejército español lleguen para rescatar. Lo único que se ha hecho ha sido recuperar, que ha rescatado a algunas personas. Alguien puede decirme, hombre, apañados estaríamos de lo contrario. En fin, haciendo un receso e intentando que podamos desviar, aunque solamente sean unos minutos en nuestro pensamiento, en otra dirección. Miren, el asesino del rito esotérico está allá ante el tribunal. Dice, el tío dice que perdió la conciencia y que no recuerda nada. Este es el del mercurio. ¿Recuerdan? Que además, bueno, son estos tipos de las sectas, ¿verdad? Que no me pregunten por qué, van de por hombres y luego tienen un montón de gallinacias alrededor, de mujerucas. Que no me pregunten cómo, pero están ahí, loa, 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 sobre todo a los maestros espirituales. Discúlpeme, mire que yo soy seguidora de, vamos, del yoga, de la meditación, del mindfulness, por supuesto. Pero no me pregunten por qué todas estas de las sectas tienen un montón de gallinacias dispuestas a que les den hasta en el carnet de identidad, fielas encantadas de la vida. No me pregunten por qué, pero esa dependencia emocional hace que estos individuos tengan un harén de mujeres a su alrededor. Ahora vamos con la noticia, pero yo no sé por qué pasa esto. No sé si lo habéis observado. Todos estos líderes de sectas tienen un montón de mujerucas alrededor de él. No lo entiendo por qué. Este señor que se llama Gustavo y vivía, esto fue en Vallecas. Cuéntanos. Fumaba metanfetaminas. Y quizá las pudo hacer adictas, si ya lo eran, a las drogas. Está ya la ayahuasca y mil gaitas más. Solo lo puedo entender por adicción a las drogas que ellos les facilitan, si no son cosas que no se pueden decir aquí. Porque no tienen ni pies ni cabeza. El otro día, con respecto a este caso, un periodista comentaba que es algo así como cierto partido político. Un líder de una secta y las tiene a todas sometidas. Hasta ahí puedo leer. Mira a ver qué partido. La frase de perdí la conciencia y no recuerdo nada es muy política. Seguro que alguno nos lo va a decir dentro de 15 días o en dos años en un juzgado con esto que está pasando en Valencia. Seguro. Efectivamente, al final recurren al no me acuerdo de nada y no sé nada. Yo me he encontrado en esa situación el lunes, que estaba en una toma de declaración precisamente de un cargo público. Y decía que no sabía nada. Y nos acordaba mucho. Que no sabía nada. Decían lo mismo. Al final el mismo módulo operandi de ah, ah, yo no sé. A ver, perdonadme, pero estaba intentando recordar a la infanta de España, Cristina, que trabajaba en la Caixa ganando un pastón durante un montón de años. Y en el caso Nos, cuando tuvo que declarar por el famoso caso Nos, por el cual su esposo terminó en Chirona durante un ratito, ella dijo que no sabía lo que era una cuenta corriente. Dice, a ver, vamos a ver, esto es una realidad. Y yo comprendo que la gente tire de lo que puede, pero yo lo que no puedo entender es porque la Caixa no la puso en la calle tres minutos más tarde. Discúlpame, o sea, yo no tengo nada en contra de la infanta, faltaría más. O sí, no sé, no sé. Bueno, sí, efectivamente. Pero sobre todo dice, ya no me sorprende tanto que cada uno, supongo que uno tiene derecho a defenderse, ¿no?, aunque sea diciendo estupideces. Pero vamos, en cuanto que salga del juzgado, pues la Caixa lo que tenía que hacer era por él en la calle. Oigo, ¿usted qué hace cobrando un pastón? Si acaba de reconocer en un juzgado que usted no sabe lo que es una cuenta corriente. Bueno, eso pasaba en Marbella, en el caso Malaya nadie sabía nada. Cuando Jesús Gil llegó allí y les pillan datos en Malaya, no, yo es que yo no sabía lo que firmaba. Yo solo estoy de acuerdo con Pablo Iglesias dos veces, y una vez cuando le dijo a Rajoy que era responsable de los robos que había venido en su partido, o por desconocerlo, o por ir a otros caminos. Sin eso creo que tenía razón Pablo Iglesias. Y ahora mismo, pues hombre, esto es aplicable a muchos políticos, ¿no? El no tener ni idea de algo te exime de la responsabilidad, el que, vamos a meternos ahora un poquito con mazón, si queréis, aunque nos estamos desviando sin querer a Valencia, pero bueno, hay que estar empapado en un puesto, por Dios, no vale. O sea, vamos a ver, César Blanco, a ver, César Blanco, estoy yo aquí haciendo un ejercicio que me está costando muchísimo, que es el intentar desviar la atención durante media horita, tres cuartos de hora, sobre otros asuntos de la crónica negra, que nos puedan ayudar, ¿verdad?, a, pues no lo sé, a cambiar el pensamiento, porque creo que es saludable, estamos obsesionados. Y dice, pero aquí está César Blanco, venga, y venga, y venga, y yo venga a tirar para el otro lado, que me cuesta, porque yo quiero seguir, pero él otra vez, otra vez, es lógico, es totalmente lógico. Miren cuántas veces hemos hablado de la inmigración ilegal y de la delincuencia, este es un programa de sucesos, le pese a quien lo pese, pues nosotros investigamos sobre quién cometen esos delitos, mayormente, que diría aquel, y resulta que son los inmigrantes ilegales, los extranjeros. Ya sé que alguien quiere que esto sea delito de odio, pero tendrán que matarnos, ¿no?, porque esto no es delito de odio, esto es contra la verdad, se llama estadística, pero bueno, claro, ustedes como no saben hacerla, o como un canuto, el problema es este, son abas contadas, ¿no?, o sea, que al final, dices, no se entiende muy bien. Sí, porque además estamos entrando en una dinámica en la que todo es políticamente incorrecto y nada está permitido decir, es decir, oye, si tú, si objetivamente estos señores vienen de donde vienen y están haciendo lo que están haciendo. Pero que es estadística, lo dice, creo que es la, informes de la Generalitat, pero estaba pensando en informes, prisiones de la Generalitat catalana, la propia Generalitat catalana en Madrid, creo que también en algún estudio, ni te cuento, en toda la zona del Mediterráneo, quiero decir, las ratas estaban allí cuando a los valencianos se les acabó la vida, no llegaron en ese momento, las ratas estaban allí y las ratas robaron, las ratas delinquieron, las ratas quisieron ocupar, las ratas robaron, ancianos, las ratas ya estaban. Detrás de las ratas, detrás de las ratas, como estas, ¿que hay gente que se salva? Bueno, sí, claro, pero en patera yo he denunciado a personajes que vienen después de haber quemado viva a su mujer en Marruecos. Y naturalmente con la intención de quemar a otro aquí, vamos, esto es para ir haciendo buca. No es delito de odio, es verdad. Miren, dos detenidos por favorecer la inmigración irregular, buscados por Marruecos y Rumanía. Fíjense, han detenido en Zaragoza a dos hombres con órdenes internacionales de detención emitidas por Marruecos y Rumanía por un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y por cometer varias agresiones y actos de violencia en Bucarest. En el caso de detenidos sobre el que pesaba una orden de Marruecos, ha pasado a disposición judicial el trámite gestionado a través de la Interpol, siendo el juzgado central de instrucción número 4 de Madrid el componente para tramitar la reclamación internacional. A mí todo esto, ¿para qué les voy a engañar? Me parece una estupidez. Pero ¿por qué traigo a colación esta noticia? Porque detrás de la inmigración ilegal hay gente que saca dinero. Hay mafias y hay ONGs que son unas mafias. Bueno, la inmigración ilegal ahora mismo es un supernegocio, mejor que pasar droga. Hombre, claro. Que pagan aunque no, o sea, y ya está. Bueno, esto es como ETA en tiempos. ¿Cómo vamos a acabar con ETA? O sea, tú sabes las empresas, la cantidad de gente que vivía de asesinar. Hombre, ETA, es que coño, perdón, había que dar dinero a esa lengua, por Dios. Habría, verdad, te vas deseando. Te voy a dar una paliza al terminar mi programa. Te vas a ir calentito a la Ribera del Duero y sin vino, además. Calentito te vas, calentito te vas a ir, sin la más mínima. Es que las mismas lanchas que pasan la droga y pasan todo, no cambian de lancha de otro color y cambian de persona. Son las mismas con las que pasan los inmigrantes ilegales. En la ruta a Canarias, generalmente de Marruecos, uno de los que va es un inmigrante legal, que se hace pasar por ilegal, se escapa de la Cruz Roja o no se escapa de la Cruz Roja. Y vuelve en avión con su pasaporte y su DNI. O sea, está todo hiperorganizado. Y en Rumanía igual, en Rumanía sabemos todo el mundo que viene en terrestremente. Mira, la descarga de un fardo de cocaína en las lanchas que vienen de Marruecos, en Cádiz, les pagan a todos los ilegales que las descargan 4.000 euros por descargar cada fardo de cocaína. Pero luego hay que venderlo, Miguel. Y esto ya no. Sí, pero hay hojeadores que de pronto se están creando. Claro, pero se crea esto, descubrimos mucho, ¿verdad? Cuando nuestros guardias civiles en Barbate fueron asesinados por los narcotraficantes, porque lamentablemente el Ministerio de Interior no les deja actuar, solo son la poli del amor, ¿saben? Pueden gritar, no sé, lo mismo pueden hacer corazoncitos, SOS, se me ocurre, ¿verdad? A quienes vimos cómo esa narcoláncha les asesinó. Bueno, ya veníamos avergonzados de España y del Ministro de Interior, el señor Marlaska, pero bueno, ahora vamos juntando, fíjense, ahora ya vamos juntando piezas. El Ministro de Interior no deja disparar a la policía, lo más probable es que los malos disparen a la policía. La Ministra de Defensa no permite que se despliegue el ejército para salvar vidas. Cuando la ayuda internacional se nos ofrece, como los bomberos de Francia, llega a Marlaska y dice que tampoco, el mismo que no deja disparar a la policía, bueno, ahora ya tampoco las bolas de goma, pero claro, en un gobierno, ¿verdad? Donde lo que tenemos son a personas, es que no deja de tener gracia que estemos pagando a un gobierno empeñado en destruir la nación. Bueno, y también asesinos de ETA, ¿no? Sí. María José, y el congurario robotizado, el policía, el bombero robotizado, le manda a meterse al Guardia Civil a la muerte en Barbate y no sale, yo soy el Guardia Civil y digo, aquí me quedo, Mari Carmen, y me salgo, y no le dejan ir a los bomberos, y no se le cae la cara a los 20.000 bomberos de España, 20.000, cuando vienen los cuatro de Francia, ¿no se le cae el alma al suelo? Qué momentazo, y perdónenle, que este tipo ha conseguido que volvamos otra vez. Esa lengua. Miren, perdónenme, vaya programita que me están dando entre todos y el programita que me estoy dando a mí misma, que también hay que tenerlo en cuenta. No se vayan ustedes a creer ese momentazo de ver a la cara de los... Es que me río por no llorar, si no fuera verdad, porque es dramático, sería cómico. Pero, veré, ese es bombero, mirando, estupefacto el tío. Que venían sin permiso. Pero, claro, claro, porque Marlaska les había dicho que no había falta. Pero vinieron, pero vinieron. Perdónenme, es que Consejo de Guerra, ya me estoy subiendo otra vez, ya me estoy subiendo otra vez. Consejo de Guerra, efectivamente. Es que no hay idea, o sea, es que es brutal, ¿eh? Les dicen que no lo necesitamos y la gente muriéndose. Pero, 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 pero eran criminales. Entonces, ¿qué cosa más bárbara? Bueno, Sergio, era tremendo de pronto ver al tío decir, pero, pero, somos los primeros. Como diciendo, o sea, esta panda de paletos españoles, ¿de qué van? Además, no es solo una cuestión de, lo estábamos hablando antes, no es solo una cuestión de falta de valentía, es de ignorancia. La obediencia de vida no existe. Claro que no. No existe, tú no estás obligado a cumplir órdenes ilegales. Es decir, que aquellos que quieren salvar su conciencia, diciendo, o diciéndose yo mismo, es que no me dejaron, es mentira. Tú no tenías que obedecer una orden ilegal. Y si alguien te dice, en algún momento, oiga usted, como tú te vayas a ayudar a Valencia, sin cumplir una orden, te vamos a despedir, o te vamos a despedir. Dame la orden por escrito. Y yo voy yendo, ¿no? Y yo voy yendo en Valencia, te espero. Eso es lo que hay que hacer en este país, pero es que es una cuestión de ignorancia. Es que no sabemos nuestros derechos, es que estamos cada vez vacíos de saber y de conocimiento. Si alguien le da a usted una orden ilegal, usted se la pide por escrito. Y a la inversa, te dice, métete en esa lancha de playa contra los narcos, no me meto, métete, dámelo por escrito. Dame por escrito la orden. No métete tú. Dame la orden por escrito, que te estoy esperando que me la de. Eso pasa en cualquier empresa, tú desobedeces algo que es ilegal, que te manda tu jefe y tanta culpa tienes tú si lo haces como tu jefe. Y si no le dices, como yo en muchas empresas de seguridad, no es esto, digo, vale, me lo das por escrito y así. Si pasa algo, vamos los dos a la casa. En Nuremberg fueron garpatíbulos, por cumplir órdenes ilegales. Y ahora que estamos con papeles, si te parece, si el rey, como decía antes María José, empezaba, yo meto la palita del todo, hubiera dicho el miércoles por la mañana, me acojo a todos los que me sigan, se disfraza de militar, no para el 12 de octubre, sino de verdad, y se mete en Valencia. ¿Qué lo metemos? Déjame acabar. ¿Le pasa algo más al rey? ¿Tiene miedo el rey a que le quite la paguita? No. ¿No tiene tampoco bolitas? Es que no lo entiendo. No tiene sangre. Quiso mandar a la Guardia Real, me parece. Lo puso disposición. No, no manda a la Guardia Real. Ir él el primero encabezando por la calle con todos los que le sigan detrás. No mandar a 20 tíos. Que es el jefe del Estado. Por eso. El jefe del Estado tiene que ejercer la jefatura del Estado. Aunque sea simbólica, hereditaria, y él es el jefe del Estado y le pagamos para eso. Y si es tan simbólica que no vale para nada, pues hasta luego, Lucas. Si es tan simbólica, si es una pegatina, una azafata, no te quiero pagar un duro. Te quiero un jefe que no puede ejercer. Y mi pregunta es, Sergio, la siguiente. Vamos a ver. ¿Habría que modificar algo en la Constitución para que ciertas órdenes o ciertas cosas como estas, el jefe de Estado tuviera más poder que el jefe de Gobierno? No, porque somos el único país. O de los pocos que un jefe de Gobierno manda más que un jefe de Estado. ¿Estamos hablando en serio? O sea, es que vamos a ver. Ya no como militar o rama militar que tenga el rey o tal. Es que esto pase en cualquier otro país. Y automáticamente toman la medida que tengan que tomar sin pensárselo dos veces. O sea, es que Bukele ofrecía ayuda también. Mi ley nos iba a mandar a los cascos blancos, me parece. O sea, todo el mundo te quiere ayudar y eres tú. Porque un tío, un elemento, y no voy a decir otra cosa más gorda, la que se que nos preside en este país, dice que no. Todo el mundo agacha las orejas. Pero nos hemos vuelto locos. O sea, por eso digo yo que habrá algún tipo de forma de modificar eso, de que el jefe de Estado, en cosas de estas, tenga más patria potestad o autoridad que el señor no es el gobierno, el presidente del gobierno en cuestión. Que al final esto es una cuestión de principio y de saber estar, de tener cultura. Un militar está para proteger a la nación, para proteger la vida. Pero es que eso no es solo un militar, es los ciudadanos, la gente. Yo de vigilante protejo a la gente. Que al final le han puesto las vergüenzas encima de la mesa y han tenido que ser el pueblo el que ha salvado al pueblo. ¿Ha visto ese mensaje del pueblo? ¿Pero qué creéis de verdad? ¿Que va a salvar a alguien que no sea el pueblo? Que el pueblo tiene que reconocer verdaderamente cuál es su poder y cuál es su mando. Y se han quedado todo el mundo atrás. Todos. Todos atrás y han llegado. Y poco les han hecho, desgraciadamente. Poco les han hecho, desgraciadamente. Porque es que no se merecen menos que eso. Arranca el juicio del caso Cuscurrita. Piden la permanente revisable perdón para los acusados. El asesinato del hostelero Guillermo Castro ocurrió en la localidad Riojana de Cuscurrita en la madrugada del 2 de mayo de 2023. Cuatro meses después se detuvo a los dos acusados, que se encuentran en prisión desde entonces. El juicio del crimen se celebra ante jurado popular en la Audiencia Provincial de Logroño. Ha comenzado este 4 de noviembre y se prevé que se alargue hasta el día 19. El primer día han declarado los dos acusados. ¿Qué recordáis como abogado, Sergio Cebolla? ¿Qué recuerdas de este caso? Es un caso relativamente reciente, de 2023. Y brutal, revisable, están pidiendo. Efectivamente. En este caso, lo que más me ha llamado la atención es que hablan que de los autores intelectuales de este asunto no van a ser condenados. O sea, lo dicen los propios... Dios mío. Que los autores intelectuales, los que verdaderamente han maquinado todo esto, no se van a sentar en el mantillo y solo los autores materiales, que no es poco, pero que verdaderamente hay cosas que no han salido a la luz y vamos a ver si en el desarrollo de este juicio puede haber cosas que no... Un crimen atroz. Un crimen atroz. Podríamos ver los 303 programas de la obra del crimen y concluir lo mismo que ahora, que no hay justicia en España, en la mayoría de las veces, que la conclusión de tomarnosla por nuestra mano, ojalá no sea el caso, por Dios, no estamos orientando a eso, pero pongamos en el caso de los hijos de estas personas, que no se van a condenar a los autores intelectuales. ¿Pero esto qué es? Y pretenden que sigan conviviendo y que se siga levantando cada mañana, que trabajen y que paguen impuestos y que se crucen con quien se cruzan y que le digan buenos días. Y que estén en cárceles maravillosas. O sea, lo mismo que el defraudador de impuestos está en una cárcel, en la misma igual de con Padel y con Pistina, está entre nuestros asesinos. Que es que encima los que sí que van a la cárcel... Hombre, pues un defraudador de... Hombre, vamos a ver, un defraudador de Hacienda, pues hombre, no es... Yo quiero decir, no está bien, hombre, bueno, pues depende. Sí, pero a veces está bien. ¿Qué quieren que les diga? Pues depende. Para que lo gasten en lo que sea, están en cositas suyas. Claro, o sea, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Pero vamos, que en cualquier caso, pues no es lo mismo, ¿verdad? Un tipo que de pronto... Bueno, esto es como... ¿A quién era? A, Dios mío, a Luis Pineda. ¿Recordáis, no? No, porque chantajeaba a los bancos. Los bancos merecen eso y más. También en ese sentido, Pineda, me parecía un héroe. Os quiero decir una cosa muy rápida. He visto esta mañana un anuncio en la tele que lo ponen en todas las cadenas, que es del Ministerio del Trabajo, que dice, cuando pagas tus impuestos, tus impuestos vuelven. Lo habréis visto, pone 20 veces. Pero no vuelven nunca que los paga. Vuelven a nuestros bolsillos. No, vuelven a los bolsillos de otros. El anuncio te da a entender de que tú pagas impuestos y esos te vuelven aquí. Vienen a decir en los vídeos que ponen en el anuncio que tienen las narices de seguir poniéndolo a la televisión. Pues que, ya bueno, pero a mí me lo siguen cobrando. Que vuelven, que vuelven a los bolsillos de ello, que no lo entienden, tío. Claro, efectivamente. Tiene la ironía, tío. Es que el vídeo dices, igual no... Me está costando muchísimo, me está costando mucho pastorear este programa en el día de hoy. Yo vuelvo al caso Currita. Uno de los acusados cuenta con antecedentes penales computables por reincidencia. En mayo de 2020 fue condenado a cuatro años y tres meses por robo con violencia en una casa habitada. Por este motivo se piden nueve meses extra de prisión. Es decir, quiero decir que aquí se alipio no hay nadie. Y el que va a la cárcel cuesta una pasta en la cárcel. Por eso me refería a lo del anuncio, no me iba a Valencia. Sino que es que es una pasta hasta mantenida esta gente que vive mejor que fuera de la cárcel. Se atiende mejor a los delincuentes que a los afectados de catástrofes naturales en general. Hombre, vamos a volver otra vez porque yo ya, como he perdido el control del programa, tampoco voy a disimular ya de perdios al río. O sea, sí, he perdido el control. Esta es la realidad. Pues nada, entonces tenemos que volver a retomar la misma historia que nos lleva continuamente al mismo lugar que es a Valencia. Queremos saber qué hacen con nuestros impuestos. Desde luego, da pena ver cómo atendemos a los inmigrantes ilegales, cómo cuidamos a la gente en la cárcel. Y ahora estamos en un momento jorobado. ¿Qué menos? Es que esto tiene que ser un antes y un después lo que ha pasado en Valencia. Que decir, bueno, mira, señores. Chao piscinas, chao lujos. O flor de un día. A ver, lo que está pasando es muy grave. Es tan grave como decirnos a los españoles que los impuestos que pagamos no sirven para salvar la vida de los españoles. Mire usted, o sea, yo, vamos, por el amor de Dios. Y también para decir que el estado de las autonomías es un fracaso. Y es el bienestar. Porque, vamos a ver, resulta que eran todas estas personas, más, en el mejor de los casos, quiero decir, para no llamar criminales al gobierno, gobierno de criminales. Fíjense, en realidad, si al final nos planteamos que no queremos llamar criminales... ¿A los criminales? A los criminales. ¿Cómo los llamamos? Efectivamente, vamos a... Hay que buscar otro nombre, ¿no? No sé muy bien cómo hacerlo. Lo verdaderamente importante es que el mensaje que nos están dando es que han dejado morir, en el mejor de los casos, porque el estado de las autonomías no funciona. ¿Por qué se están pasando la pelota de unos a otros? ¿Por qué el chulo Piscinas de Pedro Sánchez dice Ellos son los mejores porque conocen el terreno. Y si quieren algo, que me lo pidan Margarita Gautier. De verdad, o sea, es una teatrera. El presidente del gobierno, como he visto, a pocos. De verdad, es Margarita Sirgo, el tío. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, ha perdido la oportunidad de hacer una carrera como actriz de renombre. De absoluto renombre. Dicen que lo pidan. No funciona el estado de las autonomías, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos pagando propicientas mil administraciones? Que no podemos pagarlas. Es que no tenemos dinero para pagar esto. Y a migrantes ilegales, que se den la vida padre, no tenemos dinero. Tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp entre el presidente de las comunidades autónomas y el presidente del gobierno para comunicarse. Un grupo de WhatsApp que tenemos todos con cualquier amigo chorras. Mínimo, lo mejor pensado lo dice María José. La mejor de las ideas es que no funcione. Esto es lo mejor. Esto es lo más Disney. Es que si no tenemos... Es que si no... Claro, es que si no tenemos que pensar que nos quieren matar. Hombre, por Dios. Vamos a pensar bien. Yo no voy a pensar eso. Son unos inútiles. Claro, vamos a pensar que son unos inútiles. Entonces, como no funciona el sistema, cortamos el sistema. Aquí tenemos la autonomía. Exacto. Le llegó su propio razonamiento. Muy bien, muy bien. No le demos el beneficio de la inutilidad. No, vale. Esto ha sido deliberado, buscado y perseguido. De hecho, salía el otro día... O sea, son unos mal nacidos. Salió un meteorólogo de Valencia en un vídeo diciendo que él sabía perfectamente, porque no había estado ocurrando, y mirando todo aquello de Valencia y se podía haber evitado. Otra cosa es que no haya interesado evitado. Se ha salido el general de la UME diciendo que en 15 minutos estaban preparados. Y no les dejaron. Pero no se le cae la cara de vergüenza, general. Salí de sí. Con un par. Que en 15 minutos estaban allí y que no lo habían pedido. Pero usted es general de los ejércitos de este país y usted no hace nada. ¿Usted está esperando órdenes? Pero usted... ¿Pero en qué país hemos acabado? En el que usted, que tiene una obligación para que todos los españoles se permiten el lujo de decir es que yo espero órdenes. ¿Pero esto qué es? La UME la creó Zapatero, no se olvide. ¿Y qué? Su pletoría. Bueno, porque les ha ido educando y domesticando durante años. Que no, que no, que no me vale. Que yo no lo... Que al final, al final estamos lo que estamos. No eres persona primero que todo. Eres persona. Y aquí estamos hablando de salvar vidas ante una catástrofe. Aquí no vale burocracia. No me vale la burocracia. No me valen las excusas. No me valen las órdenes. No me valen nada de eso. Pero que no han ido. Nadie. Claro, pero no han ido porque no han querido. Y son todos cómplices. No lo olvidemos, ¿eh? Todos. Acabo. ¿Los 140.000 militares? Todos. Aquel que no ha ido es cómplice igual que el que se ha quedado en su casa. Igual. No lo olviden, ¿eh? Entonces, una cosa. Compararás esto que te voy a decir yo ahora. No ejecutar obras hidráulicas para prevenirlo es un grave error. Demoler presas es un error. Por supuesto. No pisar a tiempo de lo que sabían a las 8 de la mañana es otro error. Y no reaccionar a tiempo es lo que ya es para matarlos. Que no hay errores. Que no son errores. Está todo estudiado. Que llamarlo errores es darle el beneficio del margen del error. Que aquí no hay errores. Que la embajada japonesa a todos sus compatriotas los avisaron. Los franceses. Y los franceses. La AME es francesa. Y los españoles no se avisan. Hombre, por Dios. Y no se reacciona tras una semana que hay allí jugando a las batallitas cuatro militares. Eso. Era más importante hacerse la foto en la India. Que los agricultores lo estaban avisando, María José. Que lo estaban avisando. Bueno, y ese agricultor. El error, efectivamente. El AME. Nada más si lo sabían. Claro que lo sabían. Que no se le dé el beneficio del error ni de la vida. Y el correo electrónico. ¿Y el correo electrónico? Y todo esto además lo van a ver esta noche en el Mundo al Rojo. Así que, bueno, ellos van a vivir una noche de televisión absolutamente fabulosa. Porque efectivamente va de manera pormenorizada en todos estos asuntos. y veremos efectivamente a ese individuo y decir, no estamos preparados nosotros en 15 minutos. Estábamos para salir pero nadie nos llamó. La otra inútil mandando un correito electrónico a ver si alguien lo lee. La de la IMED que, en fin, es otra enchufada. Pues ustedes ya saben, nosotros tenemos un gobierno pues de enchufados, de los padres, las madres, los tíos de Murcia, las Jésicas, en fin, bueno, estas cositas, ministras, feministas, ¿verdad? Que avanzan en su carrera profesional por su talento en los bajos del amo. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente esta es la España que tenemos tocado confiar. Pues no está ¿Y no veis una simetría si lo sabían y no lo han avisado? Que yo pienso con vosotros con lo que pasó en 2020 que lo sabían y no lo avisaron a tiempo. ¿No veis una simetría? No, la culpa de los de 2020 César fue de un murciélago. Pero murciélagos aparte, como si viene de un león. Bueno, por favor, pongamos punto. Era por darle un poco de salcambio. Vamos a ponerle punto final, ya ven que yo lo he intentado. Pero la verdad es que no me han dejado, efectivamente. En cualquier caso, amigos, es muy difícil, sinceramente, poner la intención y la atención en cualquier cosa que no sea la gota fría de Valencia y esta gestión criminal del gobierno de España. Con el alma destrozada, una vez más, ponemos punto final agradeciendo a Sergio Cebolla que haya llegado desde la hermosa Sevilla que además tiene un pedazo de balcón al patio de los naranjos. No hay naranjos por ahí, ¿verdad? Gracias por invitarme y pido disculpas a la audiencia si somos muy vehementes, pero es que la situación... Somos muy pasionales y es el sello de la huella del crimen. Nos duele, es que todo esto nos duele a todos y es la verdad y no podemos ocultarnos tras el fango. Y después de escuchar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que esta tía duerma tranquila. No, no, que esta tía duerma. Qué barbaridad. Miguel Romero, muchísimas gracias. César Blanco, muchas gracias. Les voy a dar un consejo para envejecer como Dios manda, con cierta tranquilidad, en las mejores condiciones posibles, porque con tanto disgusto, oiga, se nos echan los años encima. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-000 y en parafarmaciasmundonatural.es hasta mañana, señores, les recuerdo, avanzamos, nuestro especial para el próximo jueves sobre esta situación terrible. Vamos a escuchar a Mazón hace unos días, el día 29, día 30, decir que todas emergencias, todo estaba preparado. con Dios, buenas noches. Música 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 Música